Puede que no vayas a la guerra Pero a mi ya me dejaron varias veces por temor Y puede que algún día decida escaparse aquella herida Que dejó tatuada en mi algún viejo amor Pero no quiero dejarte de ver Hoy no quiero dejarte de ver Y puede que despertemos y no seamos más sinceros Las mentiras ya no me hacen tan mal Y puede que algún día esa distancia que hoy es tan fría Se transforme en la única salida Pero no quiero dejarte de ver Hoy no quiero dejarte de ver Y puede que la realidad nos consuma el tiempo Y vos te quieras escapar y yo me quedé ciego Hoy suelo quedarme ciego Puede que no vayas a la guerra Pero a mi ya me han dejado varias veces por temor Y hoy no quiero dejarte de ver Hoy no quiero dejarte de ver Y hoy no quiero dejarte de ver Y hoy no quiero dejarte de ver Y hoy no quiero dejarte de ver